Hola, ¿qué tal chicos? Te habla Berri Arias de berriarias.com En este momento estás a punto de descubrir un entrenamiento valorado en cientos de dólares De verdad te lo digo, va a haber información muy valiosa Y es acerca del marketing de afiliados en internet Te voy a enseñar la fórmula para que desde este momento puedas empezar a generar dinero Al menos unos 100 dólares diarios con el marketing de afiliados en internet Así que quédate hasta el final, primeramente gracias por los minutos que estás a punto de regalarme Y bueno, sin nada más que decirte, vámonos con el video ya Pero primero que todo quiero presentarme delante de ustedes Quien está en sus pantallas, Berri Arias Y bueno, una de las personas, uno de tus mentores En el cual vas a poder recibir esta valiosa información valorada en cientos de dólares Y que te va a capacitar, propende capacitarte de manera completa Acerca de este tema del marketing de afiliados Así que seguramente tú estás muy expectante para poder conocer la fórmula Y por así decirlo, el secreto Aunque no hay secretos y te lo voy a mostrar Para poder generar 100 dólares diarios o semanales con el marketing de afiliados Utilizando el sistema de The Funnel VIP Muy bien, empecemos Y quiero que conozcan un poco acerca de la persona que les está hablando en este momento A través de esta conferencia Yo te pido por favor que tomes lápiz y papel Te prepares una taza de té O el mejor refresco que más te guste Lo prepares porque estoy a punto de introducirte A una información supremamente valiosa e importante ¿Está bien? Muy bien, ¿Quién soy yo? Mi nombre es Barry Arias Conocido en el mundo del marketing digital Como Barry Arias Yo me dedico a lo que es el internet marketing Y soy un empresario digital Hace más de 9 años ¿Está bien? Y bueno, soy experto en marketing digital Estoy certificado por el Instituto IABET Internet Adversive Growth Y Google en España Como te decía anteriormente Llevo 9 años haciendo negocios por internet El marketing digital es mi pasión Desde muy temprana edad Seguramente me ves muy chico Pero desde muy temprana edad Me empecé a familiarizar con este arte Porque para mí es un arte y es una pasión El marketing de afiliados O el marketing digital de afiliación Quien te está hablando es una persona Que tiene muy buen recorrido Una persona que ha pasado diferentes procesos Una persona que empezó empíricamente Y ya al final fue certificando todos sus conocimientos He logrado posicionarme como una de las autoridades en marketing digital en la internet Un líder en el marketing digital He fundado muchísimos negocios digitales Diferentes negocios digitales He dirigido diferentes comunidades de marketing y afiliación He superado las 7 cifras en ingresos en dólares En todo el recorrido de mi trayectoria Valga la redundancia en marketing y afiliación Y muy bien El día de hoy quiero contarte un poco De todo lo que he aprendido Sobre este tema del marketing de afiliados Y como tú puedes empezar a generar Desde 100 dólares diarios o semanales Con un sistema muy muy completo Que es de The Funnel VIP Así que por favor introdúcete conmigo en esta presentación No te desconectes por favor No adelantes el video Te pido que llegues hasta el final Porque te tengo algo especial para el final ¿Está bien? Listo Primeramente debemos de empezar Con la gran pregunta Y es ¿Qué es el marketing de afiliación? ¿Qué es el marketing digital de afiliación? Seguramente muchos de ustedes Se estará preguntando Se estará haciendo Esta pregunta ¿Está bien? Y bueno El marketing de afiliación Es una rama del marketing online Que se basa En la consecución de resultados Las empresas sociales En los sitios web Llamados afiliados Se encargan de publicitar A los comerciantes Mediante la publicación De sus anuncios O promociones En otras palabras El marketing online O sea El marketing digital 100% por internet 100% digital Tiene diferentes ramas Y una de ellas Y una de ellas Es el marketing de afiliación ¿Sí? Y se basa en la consecución De resultados En obtener resultados Tanto financieros Tanto estadísticos Tanto de usabilidad Y diferentes Entonces Hay diferentes empresas O sitios web Llamados afiliados Que se encargan De publicitar Los comerciantes Mediante la publicación De sus anuncios O promociones ¿Cómo yo te puedo explicar ello? En este caso Hay diferentes Empresas O personas A ti Así como tú Y así como yo Que nos encargamos De publicitar En otras palabras De promocionar Comercios De promocionar Empresas Mediante Anuncios Y es allí Donde empezamos A hacer Marketing Digital ¿Sí? La acción De anunciar O promocionar Empresas Esa sería Por así decirlo La definición De marketing De afiliación De manera superficial Pero vamos Más allá Mira Este mapa Que he construido Por así decirlo En plastilina En este mapa Voy a tratar De explicarte Cómo está conformado Este El marketing De afiliación ¿Sí? Seguramente tú No entiendas Lo que estás mirando En este momento En tu celular O en tu computadora En cualquier lugar Que estés mirando Esta presentación Muy bien Todo empieza Con los comerciantes Digitales ¿Está bien? Hagamos un ejemplo Un comerciante Digital Que ofrece Entrenamiento Para perros Entrenamiento Para gatos O que Tiene Un Ofrece Un servicio De maestría En cocina Enseña Una receta Tiene un producto Digital ¿Está bien? Esta empresa Ofrece un producto Digital Puedo ofrecer Un curso Pero llega El momento En el cual Estos comerciantes O estas Empresas Digitales Quieren expandir Su negocio Y quieren aumentar Las ventas ¿Sí? Entonces Estos comerciantes Digitales O empresas Digitales Se les ocurre Una gran idea Y es Realizar Acuerdos Con redes De afiliados ¿Sí? Con Empresas Las cuales Tienen Afiliados En su Base De datos Y que están Dispuestos A comerciar Los productos Digitales De esa empresa O de ese Negocio Digital ¿Está bien? Muy bien Estos comerciantes Digitales Tienen productos Digitales Y a veces Pueden ser Físicos Pero que los Comercializan De manera Digital Es allí Donde ellos Acuden A una red De afiliados ¿Está bien? Esa red De afiliados Se encarga De Darle unas Funciones A sus afiliados Para que Comercien Los productos Digitales De estas Empresas ¿Está bien? Entonces Tú como afiliado Y yo como afiliado Promocionamos Ese producto ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo Ahí me gusta Hacerlo Todo con plastilina Vamos aquí Bueno Aquí tenemos La pizarra Y vamos a empezar A dibujar ¿Ok? Pongámoslo En colorcito negro Y bueno Esta es una empresa Digital ¿Está bien? Esta es una empresa Digital Digamos que es un website Un sitio web Una página web Que ofrece productos De manera digital Y esta empresa Y esta empresa Quiere Esta empresa Quiere Aumentar sus ventas De sus productos ¿Está bien? Estos son los productos De esta empresa Digital Ahora Esta empresa Digital Hace Un convenio Hace un convenio Con una red De afiliados ¿Está bien? Hace un convenio Con una red De afiliados Hagamos de que Esta es la red De afiliados Y esta red De afiliados Tiene Afiliados En otras palabras Pongámosle el nombre De vendedores Vendedores digitales ¿Está bien? Eso es lo que hace Un internet Marketer Vender Productos digitales En la internet Pero de manera Profesional No de manera Empírica Porque de manera Empírica Es muy complicado Eso es lo que Te voy a enseñar Hoy Como tú lo puedes Hacer de manera Profesional ¿Está bien? Listo Entonces Esta empresa Ofrece Sus productos A 15 Dólares ¿Está bien? A 15 Perdón A 15 dólares Entonces Al hacer un acuerdo Con la red De afiliados Esta empresa Digital Le dice A la red De afiliados Ok Mi producto Vale 15 dólares Pero yo estoy Dispuesto A darte a ti El 30% De comisión Por cada Venta que se Haga De mi producto Entonces Vámonos A la calculadora Y de esos 15 dólares De esos 15 dólares Le va a dar El 30% A la red De afiliados O sea Hagamos de que El producto Le esté costando A la empresa De afiliados 10 dólares ¿Está bien? ¿Listo? Hasta ahí Estamos bien Aquí debemos Un convenio Del 30% Listo Entonces Ahora La red de afiliados Ya hizo La empresa Digital Ya hizo Un convenio Con la empresa De la red De afiliación Y ahora La red de afiliación Va a ser Un convenio Con nosotros ¿Está bien? Entonces La red de afiliados Va a decir Ok 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 Yo estoy Dispuesto Como red de afiliados A darle A ustedes 10% De comisión Por cada Venta que hagan Del producto De mi cliente Entonces Nosotros Nos estaremos Ganando Vamos a ver Digamos 15 dólares 10% Estaríamos Ganando 1.5 dólares Estoy haciendo Un ejemplo En otros casos En este negocio Te puedes ganar Desde 50% Hacia arriba Esto solamente Es un ejemplo Listo Vamos a ganarnos 10% ¿Está bien? Listo Entonces Ahora Nos toca Nosotros Promocionar Ese producto ¿Si? Nos toca Promocionar Ese producto Y es allí Donde viene Lo más Complicado Por así decirlo Cuando no Tienes los conocimientos Promocionar Y recomendar El producto Que nos está Sugiriendo Promocionar Las redes Afiliados Y vamos a empezar A tener Cachín Cachín Dinero En nuestro bolsillo Solamente por Promocionar El producto En diferentes lugares Ahora Promocionar Y recomendar Productos Digitales Requiere Una Estrategia De marketing Digital Si tú Te pones A compartir El enlace De ese producto En redes sociales En whatsapp En cualquier parte No vas a vender Nada Te lo digo yo Que cuando empecé Duré 6 meses Haciendo ello Y mis ganancias Por el piso Es más Como dicen En Colombia No te vas a ganar Ni para los chicles Entonces necesitas Un sistema De marketing Que es el que te voy a enseñar El día de hoy Si Listo ¿Cuáles son esas redes De afiliados Populares En las cuales Nosotros podemos Afiliarnos Registrarnos Adherirnos Para poder empezar A ganar dinero Promocionando Productos Digitales Hay diferentes Y las que estás mirando En este video Son las más serias Las más respetadas Y las más organizadas Que hay en el mercado Una de ellas Se llama ClickBank Yo empecé Con ClickBank Luego empecé Con JVSUT Infusionsoft Casi no la utilicé Pero es una empresa Muy recomendada Tiene muchísimos Convenios Con diferentes Empresas Digitales Hay muchísimos Productos Que recomendar Y bueno Ya hablando Acerca de las empresas De marketing De afiliados Es importante Que conozcas Una en especial La cual Está funcionando Muy bien Y se está lanzando Al mercado Hispano Y al mercado Latam Están creyendo En el mercado Hispano Y en el mercado Latam Es necesario Que nosotros Conozcamos Esta empresa Para ustedes Ubicar esta empresa De marketing De afiliados Ustedes buscan Aquí Afi Clips Miren como yo Lo busco Aquí en internet Ustedes creen La palabra Afi Clips Está bien Y les va a aparecer Esta página web Afi Clips Genera ingresos Recomendando productos Digitales Vamos a acceder A este sitio web Y ustedes Lo único que deben de hacer Es crearse una cuenta Les comento Afi Clips Es un comerciante Minorista De infoproductos Digitales Ya les expliqué Cómo funciona esto En esta empresa Tú vas a ganar dinero Recomendando productos Físicos Y digitales Ese es el plus Que tiene Afi Clips Que no solamente Vas a ganar dinero Por recomendar cursos Y entrenamientos Y productos digitales Sino que también Vas a generar Ingresos Al recomendar Productos físicos Si pueden ser Neveras Tapabocas Y muchas cosas más Si Bueno Para crearnos una cuenta Aquí En Afi Clips Es muy sencillo Tú lo único que debes de hacer Es darle click En registrarte Y Puedes llenar Perdón Me equivoqué Tienes que registrarte Le das click Aquí donde dice Register Para poder Crearte una cuenta Totalmente gratuita Le damos click Aquí donde dice Register Aquí debes de poner Tu nombre Tu apellido Aquí yo lo estoy haciendo Con información de prueba Si Ustedes deben de poner Sus datos reales Para que su cuenta Pueda ser validada Aquí debes de poner Tu teléfono Debes de poner Tu nombre de usuario Y una contraseña Repites tu contraseña Aceptas los términos Y condiciones De Afi Clips Para tú leer Los términos Y condiciones Te vas aquí A esta página web Y aquí tú vas a poder mirar Algunos Términos Y condiciones ¿Está bien? Esta es información Que tú puedes Revisar ¿Está bien? Listo Ahora Tú aceptas Los términos Y condiciones Y le das En Zoom Cuando tú le des En Zoom Se te va a crear La cuenta Te van a mandar Un correo electrónico A tu bandeja De entrada Revisa A una carpeta SPAM Para que tú valides Tu cuenta ¿Está bien? Bien Vamos a entrar aquí Para que ustedes Puedan mirar Un poco más Esta es la página Por dentro De Afi Clips ¿Está bien? Este es el sitio web Por dentro Mira de que aquí Están los afiliados Top Los afiliados Populares Por ejemplo Acabo también Yo de entrar Los usuarios Los afiliados Recientes Y bueno Afi Clips Tiene una tienda ¿Sí? De productos Digitales ¿Está bien? Afi Clips Tiene una tienda De productos digitales Productos físicos Productos digitales Y ¿Qué sucede? Con esta empresa Nosotros vamos A ganar dinero Al recomendar Estos productos Y estos servicios Por ejemplo Si tú quieres empezar A ganar dinero Con Afi Clips Lo único que debes hacer Es escoger un producto O un servicio A recomendar ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole click aquí Donde dice Mercado ¿Está bien? Por ejemplo Aquí podemos mirar Diferentes productos A recomendar ¿Cuáles pueden ser? Aquí uno que se llama What's Money Uno de E-Commerce Eduardo Sánchez Una plataforma de marketing Un posteador de Facebook Un curso de CPA Un curso de CPM Un curso de Trading Hay muchísimos cursos Por ejemplo Si yo quiero promocionar Este que De What's Money Para yo empezar A ganar dinero Recomendando Este de What's Money Lo único que yo debo hacer Es darle click Donde dice Copiar enlace Cuando yo envío Ese enlace A cualquier persona ¿Sí? Cuando yo le envío Ese enlace A cualquier persona Toda persona Que entra A ese enlace Y entra A este producto ¿Sí? Y mira Mira algo especial Mira Aquí dice Recomendado Por estreno Mi nombre de usuario ¿Sí? Entonces cuando la persona Compra este producto Yo gano Un porcentaje Por esta venta Entonces la verdad Me ha encantado muchísimo Esta empresa De AfiClip Créense Su cuenta muy rápido Porque más adelante Vamos a mirar Mucho más sobre esto Y algunas estrategias ¿Está bien? Vamos a seguir Con el entrenamiento Ahora te voy a mostrar Las características De un marquetero digital ¿Está bien? Número uno Tener conocimientos En el manejo De herramientas De internet ¿Sí? Cuando hablamos De manejo De herramientas De internet Estamos hablando Que debes de aprender A utilizar El correo electrónico Debes aprender A entrar A un correo electrónico Debes aprender A revisar Un correo electrónico Por ejemplo Hay diferentes servicios De correo electrónico Vamos a entrar A Google Uno de los más populares Se llama Gmail Gmail ¿Sí? Tú entras a Gmail Míralo aquí Gmail.com Y Empiezas A crearte ¿Sí? A crear una cuenta Por ejemplo Aquí Tú le das En crear cuenta Y aquí pones Tu nombre Pones tu apellido Tu nombre de usuario Tu contraseña Siguiente Y crear una cuenta De correo electrónico Aquí es Totalmente fácil Aquí pones El nombre de usuario De tu De tu email Y bueno Te voy a dar Un atajo Tú vas a entrar A YouTube ¿Sí? Vas a ir A la página De YouTube Y Vas a buscar Aquí Vas a buscar Cómo Crear Una Cuenta De Gmail ¿Está bien? Y aquí Vas a mirar Videos Donde te van a enseñar Cómo crear Una cuenta De Gmail En este año ¿Está bien? Y allí vas a aprender Vas a aprender Cómo crear Una cuenta De email Cómo revisar Tu correo Y muchísimas cosas ¿Está bien? Listo También Necesitas Vamos a Por acá Vamos a correr esto ¿Cómo? Conocimientos De las herramientas De internet Cómo usar Las redes sociales ¿Está bien? Listo Hay diferentes Redes sociales Pero Las más importantes Son Facebook Twitter Instagram ¿Está bien? Entonces Yo no sé Si tú conoces Facebook Tú entras A Google Punto Com Entras A Facebook ¿Sí? Y Te creas Una cuenta De Facebook Tú puedes Entrar Aquí en YouTube Y puedes Poner Cómo Crear Una Cuenta De Facebook Y allí Te van a dar Tutoriales Paso por Paso Para crear Una cuenta De Facebook Actualmente En este año ¿Está bien? Vas a aprender Cómo crear Una cuenta De Facebook Cómo ponerle Una foto De perfil A tu Facebook Cómo empezar A usar Facebook Cómo empezar A enviar mensajes En Facebook Cómo unirte A grupos De Facebook Aquí lo puedes Buscar ¿Está bien? Listo También puedes Escribir Cómo crear Una cuenta De Instagram Cómo crear Una cuenta De Twitter Listo ¿Qué más? Debes Aprender A crear Páginas Web Si tú quieres Dedicarte De manera Profesional A este negocio Y ganar Muy buenos Ingresos Es esencial Que aprendas A crear Una página Web ¿Está bien? Aprender A usar herramientas De hosting Y de dominio Aprender A usar Autorespondedor De email Aprender Acerca De Involve Marketing Por ejemplo Empezamos Por la parte De crear Páginas Web Por ejemplo Hay herramientas Que te ayudan A crear Un sitio Web Por ejemplo La forma Más fácil De crear Un sitio Web Tú puedes Escribir Keep Por ejemplo Yo uso Esta herramienta Para crear Sitios Web Keep Builderside Es una herramienta Que te ayuda Perdón A crear Páginas Web ¿Sí? A crear Sitios Web Fácil Y rápido Sin ser Un profesional En solamente 30 minutos Aprendes A crear Un sitio Web O también Tú puedes Mirar Videos En YouTube Para aprender A crear Un sitio Web Tú puedes Entrar Aquí a YouTube Cómo Crear Un sitio Web ¿Sí? Y aquí en YouTube Tú puedes Mirar Diferentes Videotutoriales Ahora También Te debes De aprender De usar Herramientas Como el Hosting Y el Dominio ¿Sí? ¿Qué es Hosting Y qué es Un dominio Un hosting Es Como El local De cualquier Negocio En Internet ¿Está bien? Es como El espacio De una Empresa O de cualquier Servicio En Internet Si tú No tienes Hosting No puedes Crear Una página Web ¿Está bien? Entonces Necesitan Un hosting Y necesitan Un dominio Necesitas Esa casa Ese local En internet Ese espaciecito Para tu empresa Y tu negocio Y tu Emprendimiento Entonces ¿Cómo tú puedes Adquirir Hosting Y dominio? Esta herramienta También te ofrece Lo que es Hosting Kit Builder Pero tú También puedes Utilizar Algo especial Puedes Entrar A este Enlace Yo sé De que Hay Muchísimos Usuarios Que están Viendo Este video Que son Emprendedores Y que seguramente Están Un poco Cortos Digamos De presupuesto Y con este Enlace Que te estoy Mostrando Tú puedes Adquirir Hosting Y dominio De manera Profesional A un precio Justo ¿Está bien? Tú puedes Entrar a www.berryareas.com Slash Hosting Bien Yo te aumento Aquí Míralo ¿Sí? Entonces tú Entras a este Enlace Y te voy a mostrar El hosting El dominio Que yo personalmente He usado Durante Mucho Tiempo ¿Está bien? Entonces mira Tú puedes Escoger Uno de estos Planes En menos De 5 dólares Mira 4.99 dólares Vas a tener 250 GB Que es Supremamente Interesante Certificado De seguridad Para que tu sitio Veste seguro Gratuito 6 dominios Y bueno Tú le das aquí En CNOT Y ya nos vamos Al carrito De compra Aquí tú vas A escoger El nombre De tu Página web Por ejemplo El nombre De mi página De mi página Ta 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 ¿Sí? Entonces si tú coges El dominio Punto info Te va a salir Gratis El dominio Imagínate Vamos a buscar Aquí el dominio Punto info Vamos a ver acá Punto info Punto info No sé Que me vayas Vamos a ubicarlo Bien Míralo Por aquí Debe estar Punto info Aquí está Mira Punto info Le damos en check Y él te va a decir Si este dominio Está Habilitado ¿Sí? Aquí dice Que este dominio Está Habilitado Entonces le damos En continuar Y mira De que aquí Te va a salir A 4.99 dólares Y el dominio Te va a salir Totalmente Gratuito ¿Está bien? Aquí tú escoges La periodicidad Puede ser Mensual Cada 4 meses Cada 6 meses O cada año ¿Sí? Entonces Si tú escoges Cada año Te va a salir Más económico Aún Mira 59 dólares Si tú te pones A contabilizar 5 dólares Por 12 meses Te sale más Costosito ¿Está bien? Entonces tú le das En continuar Y todo un año Vas a tener Tu dominio Y vas a tener Tu hosting ¿Está bien? Aquí Tú le das En continuar No le tocas nada Y mira El dominio Tatata.info Te va a salir 0.00 dólares Solamente Te van a cobrar El hosting ¿Por qué? Porque accediste Desde el enlace Que te mostré ¿Está bien? Y luego lo pagas Con Paypal O con tarjeta de crédito En 24 horas Te va a llegar Un correo A tu email Donde te van a mandar Los datos De acceso A tu hosting ¿Está bien? Luego de que te llegue El acceso A tu hosting De cPanel Tú Vas a buscar En YouTube Vas a buscar aquí Cómo usar CPanel CPanel ¿Sí? Y haces un curso De cPanel ¿Está bien? Míralo aquí Aquí tú ya vas a aprender A utilizar El cPanel Para montar Tu página web Si tú acabaste De mirar Todo este proceso Y te parece Muy complicado Yo te recomiendo La herramienta Kit Builder ¿Está bien? Porque en esta herramienta En solamente 10 minutos Ya prácticamente Tienes tu página web Compras Tu empaquetado De herramienta Y Ya tienes El hosting allí Tienes el constructor De páginas allí Tienes todo allí Y no tienes que hacer Nada de lo que te cabe Demostrar Todo está allí Fácil y rápido Por eso Si tú estás empezando Esta herramienta Te puede funcionar Y Es Es para ti ¿Está bien? Mira Tiene todo En un Bueno No es porque Yo quiera recomendar Pero De verdad Es necesario Que las personas Que no tienen Tanto conocimiento Puedan aprender un poco Listo ¿Qué más? Necesitas aprender A usar Autorespondedor De IME ¿Está bien? Autorespondedor De IME Un autorespondedor De IME Es Un sistema Automático Que te permite Capturar Los correos Electrónicos Y nombres De tus futuros clientes Y mandarles Correos electrónicos De manera Automática ¿Sí? Ese es un autorespondedor De IME ¿Está bien? Listo Necesitas aprender Acerca De Inbound Marketing Lo que son Embudos De venta Eso Te voy a mostrar Cómo lo vas a poder Aprender Más adelante Necesitas aprender A comprar Publicidad En Facebook Ads Y Google Tú no has No has mirado Yo estoy por acá Y listo No has mirado Cómo cuando tú estás En Facebook Te sale publicidad En Facebook ¿Sí? Vamos a tratar de aquí Cuando tú estás En Facebook Te salen Unos anuncios A veces Y tú miras Tú miras Esos anuncios De Facebook Por ejemplo Mira esta imagen Mira Aquí estamos En Facebook Pero escojamos Una Una imagen Más Más bonita ¿Está bien? Listo Vamos a ver Por acá Vamos a ver Si está Listo Listo Mira A veces Tú estás En Facebook Y te salen Unos anuncios En Facebook ¿Sabías De que Nosotros Podemos Agregar Esos anuncios De nuestra empresa De nuestro negocio En Facebook Y que nosotros Podemos pagarle A Facebook Para que ponga Los anuncios De nuestra empresa Y nuestros negocios Allí En la red social ¿Lo sabías? Entonces Si no lo sabía Ya lo sabes A veces Tú no te has preguntado De que Susiste Facebook De que vive Facebook ¿Cuál es el modelo De negocio? Pues prácticamente Es ese Anunciar A las empresas Y negocios Para que nosotros Como usuarios Le demos click A esa publicidad Y posiblemente Compremos los productos Y servicios De estas empresas Entonces Es así Como nosotros Debemos de aprender A A comprar Publicidad En Facebook Ahora Ubiquémonos En Google Y mira La publicidad De Google ¿Tú no has notado De que cuando tú Entras a Google Te salen estos anuncios? Muy bien Esta empresa Le paga A Google Ads Por aparecer allí Entonces Es necesario De que Todo un Internet marketer Si tú quieres Generar Verdaderos ingresos Con este Negocio O con este Arte Que es el Marketing De afiliados Necesitas aprender A comprar Publicidad En Facebook Y en Google Ads Necesitas Aprender sobre Ventas Y atención Al cliente Perdón Necesitas tener Carisma Si Debes Debes de tener Una actitud Ganadora Ante los malos Resultados Debes de leer Constantemente Blogs Y mirar Videos de Personajes Referentes Al marketing De afiliación Y debes de ser Una persona Creativa Buscar siempre Una oportunidad En cualquier Situación Un verdadero Internet Marketer Necesita Aprender Sobre Ventas Si Tu eres Una persona Que No te Gustan Las ventas No te Preocupes Tu puedes Aprender A vender Si Pero para Poder Aprender A vender Debes de Tener Una actitud De servicio Y es Allí Donde Tu vas Aprender A dar Una buena Atención Al cliente Porque Estamos En el Marketing 3.0 Donde Donde Ya No se Vende Por Vender Por Obtener Un Lucro Sino Por Ayudar A Las Personas Cuando Tu te Enfocas En Ayudar A Las Personas Con Un Producto O Un Servicio Allí Estás Vendiendo Pero Estás Vendiendo De Manera Emocional Y Sentimental Y A Las Personas Lo Que Les Gusta Es Que Toquen Sus Sentimientos Sus Necesidades Y Sus Emociones Bien A Las Personas Tu Sin Una Sonrisa No Vas A Poder Vender Si Es Necesario Que Tu Sonrías No A Carcajadas Pero Mantener Una Sonrisa Mantener Un Carisma Mantener Una Actitud Ganadora Porque En Este Negocio Vas En Tu Proceso De Trabajo Vas A Encontrarte Con Dificultades Vas A Encontrarte Con Diferentes Obstáculos Que Van A Querer Apagar Tu Pero Es Allí Donde Tu Debes De Sacar Esa Atitud Ganadora Ante Los Malos Resultados Debes Empezar A Leer Constantemente Blogs Si Entras A Internet Y Pones Blogs De Marketing Debes De Aprender A Leer Constantemente Mirar Videos De Personas Que Trabajan En Marketing Que Hacen Marketing De Afiliados Por Ejemplo Tu Puedes Visitar Mi Blog Puedes Visitar Mi Perfil De Facebook Mi Página De Facebook Y Mirar Todo Lo Que Yo Hago Que Hace Ver Rearias Que Es Lo Que Está De Moda Que Negocio Están Funcionando Que No Está Funcionando O sea Ser Constante Y Leer Si Debes De Ser Una Persona Creativa Buscar Siempre Una Oportunidad En Cualquier Situación Si Te Surge Un Problema Debes De Buscar La Creatividad Y Las Herramientas Para Empezar En El Marketing De Afiliación Está Bien Esto Es Algo Supremamente Interesante E Importante Esto Que Estás Mirando En Tu Pantalla De Tu Celular De Tu Tablet De Tu Computadora O En Cualquier Dispositivo Que Estás Mirando Esta Conferencia Son Las Herramientas Esenciales Urgentes E Importantes Para Todo Emprendedor Digital Para Toda Persona Que Quiere Generar Verdaderos Ingresos En Internet A Través Del Marketing De Afiliación Son Supremamente Importantes Si Tu Me Preguntas Berri ¿Será Que Puedo Admitir Una No Todas Son Supremamente Importantes Te Lo Digo Yo Porque Ya Llevo 9 Años En Este Negocio Y Estas 6 Herramientas Son Supremamente Importantes Y Esenciales Si Tu Quieres Tener Verdadero Resultado En El Marketing De Afiliación En El Marketing Digital De Afiliación Número Uno Necesitas Hosting Y Dominio Ya Nosotros Logramos Mirar Una Empresa La Cual Yo Utilizo Para Poder Comprar Hosting Y Dominio Y Como Aprender Utilizar El Hosting Y Dominio Necesitamos Un Creador De Páginas Web Si Hay Muchísimas Empresas De Creación De Páginas Web Yo Te He Logrado Mostrar La Que Yo Recomiendo A Ojos Cerrados La Cual Es Kit Wilder Está Bien Kit Wilder Side Con Ojos Cerrados Es La Empresa Que Tu Necesitas Y La Herramienta Que Necesitas Para Crear Las Páginas Web Porque En Este Negocio No Te Recomiendo Hacer Páginas Web Manualmente Con Códigos Con HTML Con PHP No Eso Ya Pasó De Moda Si No Necesariamente Que Haya Pasado Si De Moda Sino Que Lo Que Pasa Es Que Necesitamos Algo Que Este A La Vanguardia Si Me Entiende Algo En El Cual Tu Puedas Empezar A Crear Sitios Rápido Empezar A Crear Sistemas Rápidos Si Entonces Esta Herramienta Te Puede Funcionar Por Ejemplo Vamos A Utilizarla Para Que Tu Puedas Mirar Como Tu Puedes Crear Una Página Web Rápido En Esta En Esta Herramienta Si Vamos Vamos Poner Aquí Por Ejemplo Vamos A Irnos Acá A New Project Seguramente Usted Estás Preguntando Pero Estoy Dando Muchos Datos Y Muchas Enseñanzas Quédate Atento Porque Te voy A mostrar Esto Es Esencial Para Tu Poder Realizar La Fórmula Que Te Acabé De Mencionar Inicialmente Para Tu Poder Tener Los Resultados Que Te Mostre Primeramente Necesitas Conocer Todo Esto Es Muy Esencial Y Por Eso A Gusta Enseñar De Manera Práctica Y Sencilla Si Por Ejemplo Vamos A Crear Un Website Aquí Hay Diferentes Diseños Si Tu Puedes Crear La Página Web De Una Dentista Una Página Web Para Un Restaurante Una Página Web Para Un Si Muy Bien Pero Vamos A Crear Una Página Web Vamos A Escoger Este Diseño Vamos A Poner Aquí Mi Primer Página Web Si Perdón Y Vamos A Esperar A Que El Editor Empiece A Cargarse Y Nosotros Empezar A Crear Nuestro Website Muy Bien Listo Aquí Ya Se Nos Cargó El Diseño Por Ejemplo Mira Si Aquí Solamente Es Copiar Y Pegar Por Eso Te Digo De Que Esta Herramienta Kit Builder Es Supremamente Esencial Está Bien Por Ejemplo Aquí Por Ejemplo Vamos A Cambiar Curso Digital De Verbi Arias Si Listo Aquí Ya Vamos Creando Vamos A Poner Acá Mi Primer Pagina Web Está Bien Listo Mi Primer Pagina Web Esta Imagen La Puedo Cambiar Por Ejemplo Busco Una Imagen En Google O También La Puedo Subir Desde Mi Escritorio Pero Yo Voy A Darle Copiar Copiar Dirección De Enlace Y Aquí En Cambiar Imagen Pongo Link De La Imagen Y Lo Cambio Por Esa Imagen Está Bien Y Bueno Aquí Tú Puedes Cambiar Copiar Y Pegar Y Listo Hagamos De Que Ya Hice Mi Página Web Y Ahora Le Voy A Guardar Está Bien Le Doy En Guardar Y Le Doy En Mirar Ahora Mira Como Quedó Mi Página Web Si Ves Si Yo Hiciera Esto De Manera Empírica O Sea De Manera Manual Me Demoraría Unas Siete Días Pero Estos Constructores De Páginas Web Nos Ayudan A Crear Páginas Web Rápido Y Fácil Está Bien Listo Ahora Sigamos En Lo Que Estamos Listo Necesitas Un Autorrespondedor De E-mail Está Bien Un Autorrespondedor De E-mail Como Te Decía Anteriormente Un Autorrespondedor De E-mail Te Sirve Para Enviar Correos Electrónicos De Manera Automática Si De Manera Automática A Tus Clientes Y Prospectos Está Bien Por Ejemplo Ellos Te Dejan Su Nombre Y Su Correo Electrónico Y Cuando Ellos Dejan Su Nombre Y Correo Electrónico El Autorrespondedor Lo Que Primordiales En Este Mundo Del Marketing Digital De Afiliación Hay Diferentes Servicios De Autorrespondedores Por Ejemplo Te Voy A Mostrar Vamos A Poner Aquí Autorrespondedor De E-mail Listo Aquí Diferentes Vente Muestro Hay Unos Muy Reconocidos Está Aware Está Garrispone Está Commission Yushon Está MyChimp Si E-mail Listo Aquí Está Mira Está Garrispone Dupler A Weaver MyRiley Constant Contact Cindy Blue MailChimp Si Todos Esos Son Autorrespondedores De E-mail Pero Son Un Poco Costosos Y Yo Te Voy A Mostrar El Que Estoy Utilizando Si Yo Utilizo Este Kit De Herramientas Está Bien Yo Utilizo Este Kit De Herramientas Y En Ese Kit De Herramientas Está El Autorrespondedor De E-mail Que Yo Utilizo Este Pack De Herramientas Tiene Constructor De Sitios Webs Ofrece Autorrespondedor Autoposteador En Redes Sociales Ofrece Autorrespondedor De E-mail Y Ofrece Constructor De Formularios Online ¿Está Bien? Entonces Y Además Te Da Hosting Y Almacenamiento Incluido Esta Herramienta Que Se Lama Kit Suites Hay Algo Especial Que Te Voy A Comentar Acerca Sobre Ella Más Adelante Pero Este Servicio Contiene Todas Estas Herramientas Que Yo Te Estoy Mostrando ¿Está Bien? Contiene Todas Estas Herramientas El Editor De Imágenes Es Supremamente Interesante Porque Necesitas Editar Imágenes Para Promocionar En Redes Sociales Y En Las Diferentes Estrategias De Marketing Para Poder Obtener Verdaderos Resultados Una Buena Imagen Editada Si Aplicando Diferentes Temas De Diseños Colores Gráficas Y Texturas Te Va A Permitir Penetrar De Manera Profesional E Innovadora En Cualquier Estrategia De Marketing Si Entonces Un Editor De Imágenes Es Supremamente Importante Está Bien Necesitas Un Editor De Videos Un Editor De Videos El Editor De Videos Que Yo Utilizo Vamos A Entrar Por Acá Voy A Entrar A Google Yo Utilizo Pinnacle Si Si Pinnacle Yo Utilizo El Pinnacle Es Un Es Un Product Es Un Una Herramienta De Producción De Video Audiovisual Muy Muy Fácil De Manejar Avanzada Si Tu Puedes Utilizar Esta Herramienta Para Editar Tus Tus Videos También Puedo Utilizar Una Que Yo Utilizo La Que Se Llamas Video Pack La Que Más Utilizo Es Video Pack Me Parece Muy Fácil Utilizar Esta Herramienta Crear Videos En Esta Herramienta Es Supremamente Fácil 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 Y Esta Es La Que Más Utilizo Cuando Lo Que Se Trata De Hacer Producciones De Videos De Webinar Y Para Videos De Youtube Si Entonces Esta Herramienta Es Supremamente Interesante El Editor De Videos Ahora Vienen Dos Herramientas Muy Importantes La Cual Es Una Estrategia De Marketing Y Presupuesto Publicitario Sin Una Estrategia De Marketing Y Sin Presupuesto Publicitario Las Cinco Herramientas Restantes Si Las Cinco Herramientas Restantes No Te Van A Servir Para Nada Esta Bien Tu Puedes Tener Hosting Y Dominio Puedes Tener El Mejor Constructor De Páginas Web Puedes Tener El Mejor Autorespondedor El Mejor Editor De Imágenes El Mejor Editor De Videos Pero Sin Una Estrategia De Marketing Y Sin Presupuesto Publicitario Te Digo La Verdad Vas A Fracasar En Este Negocio Del Marketing De Afiliación Y Tener Un Ingreso Saludable En Internet Y Es Eso Que Te Quiero Enseñar El Día De Hoy Si Que Te Quiero Enseñar El Día De Hoy Ahora Vamos A Entrar Al Momento Práctico Donde Ya Has Conocido El 70% De La Fórmula Para Empezar A Generar Tus Primeros 100 Dólares Diarios O Semanales Con El Marketing De Afiliación Ya Te Revelé El 70% Supremamente Importante Lo Que Viene Adelante Relleno Pero Lo Más Importante Es Lo Que Te Acabe De Mostrar Una Persona Que No Conozca Lo Que Te Acabe De Mostrar Hace Unos Minutos Va A Fracasar En Este Negocio 100% Seguro Ahora Te Voy A Mostrar La Fórmula El Otro 30% Para Poder Generar Este Dinero Diario O Semanal Con La Fórmula De The Funnel VIP ¿Está Bien? Entonces Hay Dos Formas El Método Sin Inversión Publicitaria Y El Método Con Inversión Publicitaria El Método Sin Inversión Publicitaria No Requiere De Dinero Para Publicidad Pero Tienen Unos Contras Que Es Un Poco Tedioso ¿Está Bien? Es Un Poco Tedioso Entonces ¿Cómo Tú Lo Puedes Hacer Sin Inversión Publicitaria? Podemos Utilizar Lo Que Se Llaman Las Redes Sociales ¿Está Bien? Vamos A Borrar Esto Que Hicimos Inicialmente Vamos A Borrar Esto En Esa Estrategia Sin Inversión Publicitaria Lo Más Importante Es Que Nosotros Creemos Bueno Ya Hemos Creado Nuestra Cuenta En Afi Clips Anteriormente Casi Al Inicio Del Video Te Enseñé Cómo Crear Una Cuenta En Afi Clips Y Necesitamos Un Producto Y Un Servicio Para Promover En Las Redes Sociales ¿Está Bien? Entonces ¿Cómo Vamos A Obtener Ese Producto Y Servicio A Recomendar? Yo Ya Les Hablé De Que Afi Clips Es Una Empresa Donde Tú Puedes Generar Ingresos O sea Es Una Empresa De Marketing De Afiliados Como Veníamos Hablando Donde Tú Puedes Generar Ingresos Sacándole Provecho Al Marketing De Afiliados En Tu Comunidad O Las Redes Sociales ¿Está Bien? Les Hablé De Que Afi Clips Solamente Te Vamos A Ganar Dinero Por Cada Persona Que Entra A Nuestro Enlace Y Compre El Producto O Servicio O Se Registre O Deje Su Email Y Sucesivamente ¿Está Bien? Entonces Lo Primero Es Que Vamos A Acceder A Nuestra Cuenta De Afi Clips ¿Sí? Vamos A Acceder A Nuestra Cuenta De Afi Clips Y Le Vamos A Click Donde Dice Login ¿Está Bien? Bien Vamos A Poner Nuestro Nombre De Usuario Y Pues Aquí Pusimos Una Contraseña De Prueba Esta Es Una Cuenta De Prueba Que Hemos Hecho Para Este Fin Vamos A Darle En Login ¿Está Bien? Le Damos En Login Y Aquí Ya Estamos Dentro De Nuestra Cuenta De Afi Clips La Plataforma De Afiliados Para Ganar Dinero Recomendando Productos Digitales Entonces Lo que Vamos A Hacer Es Venga Les doy Un paso Muy Rápido Aquí En Afi Clips Este Es El Dashboard Si Aquí Tú Puedes Ver Número Uno Tus Ventas Totales Puedes Ver El Balance De Lo Que Has Ganado Total Los Clips Que Han Ten Tus Ofertas Si Y Los Leads Que Has Tenido En Ofertas De CPA Porque Esta Empresa Trabaja Marketing De Afiliado Marketing E-commerce Y CPA Está Bien Aquí Vas A Mirar Las Ofertas De CPA Pendientes Por Aprobarse Aquí Vas A Ver Los Productos Que Están En Hall O Sea Están En Verificación Que Han Sido Solicitados Por Tus Clientes Pero Que Están En Verificación De Pago Aquí Vas A Mirar Las Comisiones Que Te Han Pagado Y Aquí Vas A Mirar El Total De Todo Lo Que Has Ganado Está Bien Por Acá Vas A Mirar Algunos Enlaces Rápidos Si Unos Enlaces Rápidos Para Tu Saber Para Tu Copiarlos Si Y Puedes Enviarlos Por Email Por Twitter Por Facebook Puedes Enviarlos Por Linkedin Por Whatsapp O Solamente Lo Copias Aquí Le Das Click Y Se Copia Y Tu Puedes Ya Tener Tu Enlace Está Bien Ahora Acá Vas A Mirar El Top De Afiliados Está Bien Los Afiliados Que Más Están Haciendo Dinero En Este Momento En Esta Empresa Si Y Por Acá Vas A Mirar Tu Sistema De Referidos Porque En Esta Empresa Tu Puedes Ganar Dinero También Refiriendo A Las Personas Para Que Se Registren En Esta Empresa Si Por Ejemplo Este Es Tu Enlace De Referido Cuando Alguien Entra A Tu Enlace De Referido Y Se Registre En Afi Clips Tu Vas A Ganar El 5% De Lo Que Gane Todas Las Personas Que Entraron A Través De Tu Enlace Y En Diferentes Líneas Y También Aquí Está El Enlace De Afiliado De La Tienda Online O Sabe Que Toda Persona Que Entra A Este Enlace Va A Visitar La Tienda Online De Afi Clip Y Si Compró Un Curso O Compró Un Producto Físico Que Hay En Esta Tienda Tu Te Vas A Ganar Una Comisión Por Esa Venta De Hasta El 70% De Descuento Muy Bien Aquí Vas A Poder Mirar Las Ordenes Que Has Tenido Tus Ventas Aquí Vas A Poder Mirar Tu Dinero Cuanto Dinero Vas Ganando Aquí Dice Que Para Poder Recibir Pagos Necesitas Agregar Tus Datos Bancarios O Tu Cuenta De Paypal Entonces Tu Le Das Click Y Aquí Pones Tus Datos De Pago O Tus Datos De Pago De Paypal Está Bien Aquí Vas A Poder Mirar Tus Referidos Cuantas Personas Están Debajo De Ti A Las Cuales Tú Has Referido Para Registrarse En Esta Plataforma Está Bien Y Pues Aquí Puedes Mirar Tus Reportes De Todo Está Bien Como Esta Cuenta Está Totalmente Nueva No Hay Ningún Reporte Entonces Lo Más Esencial Es Generar Un Enlace De Afiliados Para Empezar A Promover En Redes Sociales Con La Fórmula Que Te Voy A Dar Con Esta Estrategia Sin Inversión Publicitaria Es Obligatorio Que Escojas Un Producto A Promocionar Hay Diferentes Productos Por Ejemplo Tú Te Puedes Ir Aquí Donde Dice Nos Podemos Ir A Mercado Está Bien Nos Vamos Aquí A Hay De Diferentes Categorías Por Ejemplo Si Tú Quieres Promocionar Un Producto De Bajar De Peso Puede Ser Este Uno Para Reducir Tallas Por Ejemplo Mira Puedes Promocionar Este Wifi Buster Un Aparato Que Acelera El Wifi De Cualquier Casa También Hay Productos Acerca De Sexualidad Entonces Escoges Un Producto Y Un Servicio Por Ejemplo Yo Voy A Escoger Herramientas De Marketing Aquí Muy Rápidamente Tú Puedes Escoger El Enlace Dándole Click Aquí Donde Dice Copy Link Está Bien Pero Vámonos A Herramientas De Marketing Y Vamos A Escoger Ese Mismo Producto Pero Nos Van A Dar Otras Herramientas De Marketing Está Bien Por Ejemplo Aquí Está Mira What Money Entonces Aquí Yo Copio El Enlace Está Bien O Lo Puedo Mandar Para Diferentes Redes Sociales Entonces Copio El Enlace Y Toda Persona Que Entre A Este Enlace Si Entre Este Enlace Y Compre Este Producto Tú Te Vas A Ganar 50% Por La Venta Así De Sencillo Está Bien Ahora Este Es Un Aspecto Del Producto Estilo Tienda Online Pero Si Tú Quieres Promocionar El Producto Como Con La Carta De Venta Oficial Del Producto Acá Arriba Vas A Encontrar El Enlace De La Carta De Venta De Ese Producto Míralo What Money Link Carta De Venta Entonces Las Personas Cuando Entran Al Enlace De La Carta De Venta O sea A La Página De Presentación Oficial Del Producto No Van A Ver Esta Página Que Es El Estilo Tienda Online Sino Que Van Vamos A copiar Este Link Y Vamos A pegar Y Vamos A Entrar Aquí Ya Tenemos Nuestro Enlace De Referencia Pero Con La Carta De Venta Oficial Del Producto Y Del Servicio ¿Está Bien? Entonces Acá En El Dashboard Vas A Mirar Cuántas Ventas Has Tenido Cuántas Personas Han Entrado A Tu Acá En Esta Campanita Tu Vas A Poder Mirar Todo Las Notificaciones De La Empresa Inclusive Si Tienes Una Venta Aquí Puedes Cambiar Tu Foto De Perfil Y Para Poder Recibir Para Poder Retirar Dinero De Esta Empresa Debes De Tener Mínimo 50 Dólares Si El Mínimo De Retiro Son 50 Dólares Y Te Llega A Los Tres Días De Para Empezar A Ganar Dinero Se En En El Menú Herramientas De Marketing Donde Tu Puedes Generar Tu Enlace Y Puedes Empezar A Promover En Redes Sociales Bien La Estrategia Que Te Voy A En Redes Sociales Es La Siguiente Entonces Tu Y Puedes Decirles A Las Personas Que Me Quedo Mal Puedes Decirle A Las Personas Que Compran Kit Builder Y Las Personas Entran A Tu Enlace Y Ganas Dinero A Las Personas Entrar Al Enlace Y Comprar Ese Producto O Ese Servicio Pero Como Tu Lo Puedes Lograr Número Uno Debes De Publicitar Ese Enlace Con Un Texto Si Promocional Hacer 20 Publicaciones En El Día Si 20 Publicaciones En La Tarde Si Y 20 Publicaciones En La Noche Si En Facebook Tu Puedes Utilizar Los Grupos De Facebook Pero Donde Tu Vayas A Publicar El Anuncio De Este Producto Debe De Ser Concordar Como Dicen Por Allí Debe De Ser De Acuerdo A La Temática De Ese Producto Por Ejemplo Si Esta Herramienta Key Builder Es De Diseño Web Tu Debe De Publicarlo En Grupos De Facebook Emprendedores De Personas Que Le Guste El Marketing De Personas Que Le Guste El Emprendimiento El Marketing Multinevel Si Entonces Con Esta Fórmula Publicando 20 Posts En El Día 20 Posts En La Tarde Y 20 Posts En La Noche Vas A Lograr Esos Resultados De Manera Manual Esta Bien Bueno Y Cuando Hablamos De Redes Sociales Y Que Promovamos En Redes Sociales Por Ejemplo Utilicemos Como Ejemplo A Facebook La Mayoría De Nosotros Tiene Facebook Si La Verdad Facebook Se Ha Convertido En Una Red Social Predominante Y Lo Único Que Debemos Hacer Es Tener Una Cuenta De Facebook Si Tú Tienes Una Cuenta De Facebook Si No La Tienes Create Una Cuenta De Facebook Y Vamos A Ubicar Grupos De Facebook Está Bien Por Ejemplo Podemos Buscar Digamos De Que Nosotros Vamos A Promocionar Este Producto Que Se Llama What's Money Está Bien Para Nosotros Promocionar Este Producto Primero Tenemos Que Conocer El Producto Nadie Vende Nada Si No Lo Conoce Está Bien Nadie Recomienda Nada Si Este Producto En Las Redes Sociales Y Obtener Ventas O Ganar Dinero Necesitas Conocer El Producto Entra A La Página Mira Los Videos De Que Se Trata Mira Mucha Más Información Del Producto Y Cuando Ya Tú Te Empapes De Lo Que Se Trata El Producto De Lo Que Se Trata El Curso El Entrenamiento Ahora Si Tú Vas A Empezar A Recomendar Por Internet Por Ejemplo Aquí En Afi Clips También Puedes Recomendar Productos Físicos Por Ejemplo Podemos Recomendar Esta Mascarilla Si Este Tapabocas Nosotros Sabemos De Que Estamos Viviendo Un Tiempo De Virus Y Puedes Recomendar Este Tapabocas También Las Personas Pueden Comprar Este Tapabocas También Hay Un Producto Muy Novedoso Aquí El Cual Es Un Mosquito Un Podemos Recomendar Ese Matamos Matamosquitos Sabemos Que Hay Muchas Personas Que Están Sufriendo Con Enfermedades Provenientes De Los Mosquitos Si Especialmente Los Zancudos Entonces Lo Que Debemos Hacer Es Conocer Bien El Producto Y El Servicio Y Luego De Que Lo Conozcamos Creamos Material Gráfico Para Promover Si Un Texto Y Una Imagen Ahora ¿Cómo Podemos Crear Ese Texto Y Esa Imagen Se Acuerdan De Que Yo En El Entrenamiento Les Hablé De Kit Suite En Kit Suite Hay Una Herramienta Para Nosotros Crear Imágenes Promocionales Y Poder Promover Los Productos En Internet Con Su Imagen Promocional Una Imagen Vale Más Que Mil Palabras Entonces Yo Ya Tengo Kit Suite Voy A Utilizar La Herramienta Para Editar Imágenes Online Redes Sociales Para Que Las Personas Puedan Mirar Algo Más Llamativo No Simplemente Un Texto Sino Que También Puedan Mirar Una Imagen Por Ese Me Voy Aquí Donde Dice Kit Editor Le Vamos A Crear Otro En Background Si Aquí En Background Lo Ponemos En Color Blanco Si Y Aquí Tú Empiezas A Editar La Imagen Por Ejemplo Si Tú Le Quieres Poner Ej Como Se Llama Marcos Lo Podemos Poner Aquí Aquí En Background Podemos Cambiar El Color Si Y Podemos Empezar A A A A A A Imagen Vamos A Ponerle Una Imagen Negra Vamos A Ponerle Aquí Por Ejemplo Si Vamos A Promocionar Este Producto De What Money Vamos A Poner Vamos A Poner Aquí Vamos A Editar Lo Le Damos Click Gana Dinero Con Tu Historias De Vamos A Ponerlo Por Aca De Whatsapp Esta Bien Gana Dinero Con Tus Historias De Whatsapp Si Eh Le Damos En Aplicar Este Vamos A Tratar De Ponerlo Centrado Con Tus Vamos A Poner Este Aca Y Y Vamos A Poner Este Aca Esta Bien Gana Dinero Con Tus Historias De Whatsapp Listo Eh Acá Podemos Cambiarle El Estilo Al Texto Si Vamos Aquí A Cambiar El Estilo Bueno Aquí Podemos Centrarlo Por Acá Tenemos Algunas Otras Herramientas Le Damos En Close Y Podemos Cambiarle El Color Si Vamos A Ponerlo Verde Vamos A Ponerlo Verde Y Le Damos En Aplicar Está Bien Eh Que Más Podemos Cambiarle Por Acá Estas Son Las Texturas Eh El Estilo Del Texto Si Y Listo Ahora Si Nosotros Queremos Aumentar Este Texto Le Damos Aquí En Ampliar Está Bien Entonces Mira Aquí Vamos Creando Nuestra Imagen Publicitaria Está Bien Ahora Si Nosotros Queremos Agregarle Un Sticker Lo Podemos Poner Por Acá O También Podemos Agregarle Una Imagen Está Bien Pero Yo Voy A Ponerle Podemos Ponerlo Así No Podemos Ponerle Negro No Vamos Ponerle Este Colorcito Si Y Acá Para Nosotros Hacerlo Con Una Imagen Primeramente Teníamos Que Hacerlo Con Una Imagen De Fondo Está Bien Entonces Nosotros Decidimos Ponerlo En Fondo Blanco Está Bien Entonces Vamos A Ponerle Un Emoticón Esto Solamente Es Algo Rápido Que Estoy Haciendo Obviamente En Esto Hay Que Ser Muy Detallistas Si Es Hacer Algo Muy Bonito Para Que Para Que Sea Llamativo Por E Y Y Vamos A Poner Otro Por Acá Esto Es Algo Muy Sencillo Esto Es Algo Muy Sencillo Ahora Luego Nosotros Le damos En Save Si En Guardar Y Aquí La Imagen Ya Se Descargó En Nuestra Computadora Para Nosotros Usarla En Las Redes Sociales Ahora Si Nosotros Queremos Ponerle Una Imagen Le Damos En Open Y Le Agregamos Una Imagen De Fondo Está Bien Pero Le Estoy Haciendo Muy Rápido Y Sencillo Para Que Tú No Te Ya Tú Le Dedicas Más Tiempo A Este Diseño Está Bien Entonces Aquí Vamos A Empezar A Ubicar Grupos De Facebook Por Ejemplo De Acuerdo A La Temática Del Curso Asimismo Vas A Ubicar Los Grupos De Facebook Por Ejemplo Si Vas A Recomendar Este Producto De Exterminador De Producto De What's Money Es Un Curso Para Ganar Dinero Debes De Buscar Grupos En Facebook De Ganar Dinero Entonces El Producto A Promocionar Debe De Ser Publicado En Grupos En Redes Sociales Acerca De La Misma Temática Si Es Una Temática Distinta No Vas A Tener Muy Buenos Resultados Si No Vas A Tener Ventas Entonces Como Este Producto De What's Money Se Trata De Ganar Dinero Entonces Vamos A Buscar Grupos De Facebook De Ganar Dinero Pones La Palabra Ganar Dinero ¿Está Bien? Ganar Dinero Entonces ¿Qué Vas A Hacer? Te Vas A Unir A Estos Grupos De Facebook Tú Le Vas A A Agregar Te Y Te Vas A Agregar A 20 Grupos De Facebook Al Día No Lo Vayas A Hacer Más De 20 Porque Facebook Te Puede Limitar Entonces Únete A Los Más Grupos De Facebook Que Tú Puedas De 50 Mil Miembros En Adelante ¿Está Bien? Entonces Cuando Tú Esperas Tres Días A Que Te Puedan Aceptar En Los Grupos De Facebook Ahora Cuando Ya Te Acepten En Los Grupos De Facebook Tú Vas A Entrar A Los Grupos De Facebook Y Vas A Ser La Fórmula Que Yo Te Voy A Mostrar El Cuál Es 20 20 20 20 POS En El Día 20 POS En La Tarde Y 20 POS En La Noche Si Entonces Vámonos A La Calculadora Vamos A La Calculadora Si Por Ejemplo Tú Te Agregaste A Muchos Grupos De Facebook Y Tienes La Desilusión De Que Solamente En 5 Grupos Te Aceptaron Si Tienes Que Hacer 60 Publicaciones Al Día O Sea Dividida En 20 20 20 20 40 60 Si Estás En 5 Grupos De Facebook Cuántas Publicaciones Debes De Hacer En Cada Uno De Esos Grupos De Facebook Entonces Si Son 60 Publicaciones Dividido Entre 5 Grupos De Facebook Estamos Hablando Que Debes De Hacer 12 Publicaciones En Cada Uno De Si Debes De Hacer 60 Post Diarios Dividido En 20 Grupos De Facebook Debes De Publicar 3 Publicaciones En Cada Uno De Esos Grupos De Facebook Ahora Que Publicación Vas A Publicar Valga La Redundancia Debes De Poner Una Imagen Debe Ser Con Un Texto Persuasivo Si Por Ejate Inspirar Por Ejate Yo Puedo Publicar Encontré Encontré Una Forma De Ganar Dinero Con Las Historias De Whatsapp Pregúntame Cómo O Entra A Este Enlace Mira como Yo estoy siendo Creativo Yo quiero De que tú Saques tu Creatividad Entonces Voy a subir La Imagen A Este Post Estoy Mostrándote Un Ejemplo De Cómo Tú Puedes Hacer Los Post Las Publicaciones Entonces Voy a subir La Imagen Que Edite En Key Picture Y Y aquí Y aquí se Está Subiendo Y aquí se está subiendo Está bien Mírala Ahí está la imagen Ahora Me voy a ir A mi cuenta de AfiClips Y voy a copiar mi enlace de afiliado Por ejemplo Por ejemplo Este que está aquí Aquí copio mi enlace de afiliado Y Lo pego Aquí Está bien Lo pego aquí Y toda persona que entra a este enlace Y haga la compra del curso Porque quiere ganar dinero con las historias de WhatsApp Tú te vas a llevar una comisión jugosa por esa recomendación ¿Sí? Ahora si tú crees de que este enlace es muy largo Tú puedes acortarlo Con el servicio de acortador de enlace Que se llama BitLit ¿Está bien? Tú acortas el enlace con BitLit Para que sea un enlace más pequeñito Y no sea tan largo Por ejemplo Tú le das aquí Aquí donde dice Crip Y Tú Lo acortas Mira Y ya No va a ser un enlace tan largo Sino que Tú vas a eliminar este enlace Y vas a A A publicar un enlace más cortico ¿Sí? Entonces Tú publicas Este Post Y las personas van a empezar a entrar a tu enlace Van a empezar a comentar ¿Cómo? 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 Y vas a publicar En todos los grupos de la temática Al día ¿Está bien? 20 publicaciones en la mañana 20 publicaciones en la tarde Y 20 publicaciones en la noche Debes de ser disciplinado Disciplinada Debes de ser constante La mayoría de las personas Llevan dos días publicando Y se cansan Ay nadie le da like a mis posts Ay nadie entra al enlace Y se cansan Y lo dejan allí Te lo digo yo Que duré Un buen tiempo Haciendo esto Y al inicio No ganaba nada Pero yo fui persistente 20 minutos en la tarde Y 20 minutos en la noche Una hora y media casi Debes dedicarle a este negocio Obviamente tienes que estar respondiendo los mensajes Si alguien te deja un comentario Responderle Pero básicamente Yo sé que tú eres inteligente Y has entendido la idea Con este método Tú puedes generar dinero Hay muchas personas Que yo les he enseñado Este método Y les da muy buenos resultados Tienen ventas Yo personalmente Aplico esto Y me da ventas Entonces De acuerdo A la temática del producto Tú vas a hacer un texto Si tú no sabes hacer textos promocionales Mira ese tan bonito que hice Pídele ayuda a alguien Mira Ayúdame a hacer un texto promocional Para promocionar un producto Un curso Que quiero promocionar Alguien te puede ayudar Si Inclusive Hay otros Hay otros programas Para crear imágenes Más bonitas Muy bonitas Aquí yo he hecho Imágenes espectaculares Si Te recomiendo muchísimo Este Personalmente Yo uso este editor Bueno Ahora ahí lo hice muy rápido Pero quedan fantásticos los diseños Entonces chicos Esa es la fórmula Sin inversión publicitaria Vamos a ahondar mucho más En este tema También lo puedes hacer en Twitter A través de los hashtags En Instagram A través de tu perfil de Instagram Estar publicando contenido en tu Instagram Y entre ese contenido que tú publiques en tu Instagram O en las historias Puedes poner el enlace Obviamente Los resultados van a ser lentos Si Las personas No le llaman mucho la atención Cuando tú Publicas En grupos Y a veces lo toman como spam Pero si tú eres constante Con la fórmula que te di de 20-20-20 Vas a poder Vas a poder tener los resultados Si Entonces Así es Sin inversión publicitaria Y bueno chicos Ya hablando De la estrategia Ya finalizando todo esto Con esta estrategia Si ustedes son disciplinados Y son aplicados Y constantes Les aseguro 100% Que van a ser Sus primeros ingresos Y van a empezar a escalar Esos 100 dólares diarios ¿Está bien? Y bueno Hay un grupo de Facebook ¿Sí? Hay un grupo de Facebook En el cual Se han creado Para Para que todos Nos apoyemos Y podamos recibir Muchas estrategias Sucesivamente ¿Está bien? Si tú quieres entrar Al grupo de Facebook En el enlace De la descripción De este video Y O en el primer comentario Te voy a dejar El enlace Del grupo de Facebook Para que tú te unas Y mires Las experiencias De otros usuarios Y yo Esporádicamente Voy a estar Publicando También Algunas estrategias Para que tú puedas O ayudarte Si tú quieres Que yo te ayude Si tú quieres Una asesoría En algún tema específico Lo podemos hacer allí En este grupo Tú debes dejar tus preguntas Y nosotros Estaremos respondiendo Porque habrán muchas personas También que están Generando dinero Con AfiClip Y que también Te van a ayudar De acuerdo a las experiencias Que han tenido Entra al grupo de Facebook Ya mismo Se me olvidaba Recuerden De que aquí Ustedes pueden mirar Cuánto van a ganar Por ejemplo Mira Aquí tu ganancia Es de 5 dólares Por una venta 4 dólares 8 dólares Aquí Vas a ganar 50% por venta Aquí vas a ganar 40% Por la venta De este producto Y hay algunos Que ganas dinero También por Algunas otras acciones Entonces Me despido Entonces me despido Los espero en el grupo De Facebook Nos vemos dentro Bye bye Chao chao Que estén súper bien Y que estén súper guau Yeah Ya Sa ugly A depuis Una derecha La derecha La derecha Gracias.